¡Quítala, quítala, quítala ahí! ¡Eso, Daniel! ¡Llegué, llegué! ¡Rechácela! ¡Vale, arquero! ¡Vale! ¡Daniel! ¿Hizo un gol? ¡Daniel! ¡Míreme! Yo vi que hizo como gol ¡Cojan marcas! ¡A él, cójanlo! ¡A él, mire! ¡Mire! ¡Está solo! ¡Mírenlo! ¡Daniel! ¡Ve, acá hay dos sueltos! ¡Ve, mire! ¡Ve, a él, a él! ¡Ve, a él, a él, a él! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Rayo! ¡Con todo el otro gol! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Los papás de vuelta así casi vienen todos, ¿no? Sí, pero es que uno se anima Vamos a ver cómo nos va en el torneo El torneo está bueno El equipo está bueno ¿Y la cancha dónde son? ¿Por acá, cerquita? ¿La bombonera dónde quedan? ¡Vamos, vamos! ¡Entrégala! ¿A dónde? Que era en el que en el Federico Lorca No fue que dice Ahí por la 170 ¡Vamos! ¡Quítela! ¡Daniel! Vale, vale ¡Eso! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, chiquito! ¡Vaya, vaya! ¡Se fue, se fue! ¡Ya está bien! ¡Ya, ya lo fue! ¡Quítesela, quítesela! ¡Eso, Miguel! ¡Vaya, Miguel! ¡Cerró, cerró, 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 cerró! ¡Cerró! ¡Vaya, ciérralo! ¡Vale, Daniel! ¡No tiene que esperar que le dé! ¡Vaya, vuelve! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vaya! ¡Vaya, Miguel! ¡Bueno! ¡Cállese ahí! ¡Eso! ¡No lo deje! ¡Ey, ey! ¡Cerró! ¡Bien, bien! ¡Juan, arriba! ¡Juan! ¡Suba, Miguel! ¡Vaya! 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 ¡No lo aprendí! ¡Eso es todo! ¡Vale, bien! ¡No lo voy a salir! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, Daniel! ¡Súrtela! ¡Sáquela! ¡Ahí está, no está! ¡Por Dios! ¡La mitad! ¡Cójalo, cójalo! ¡Cójalo, cójalo! ¡El de la atrás sube! ¡Cójalo! ¡Le dije, cójalo! ¡Vaya, Daniel! ¡Cójalo! ¡Ya que se acabe! ¡Suyo, Juan! ¡Suyo! ¡Vaya, cójalo! ¡Tírala para allá! ¡De todas maneras! ¡Ya con la pata así una vez! ¡No, que haga algo! ¡Ahí está en el grito del grado! ¡Vaya! ¡La mitad! ¡Ció, Juan! ¡Ció, Juan! ¡Cióralo! ¡Miquel! ¡No, Miguel! ¡No! ¡Cióralo! 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 ¡Vale, arquero! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Le faltaba más Gustavo! ¡No, Gustavo! ¡Cúbran! ¡Vaya! ¡Sáquela! 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 4-2 4-2 5-2 5-3 5-3 6-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 8-3 8-3 9-3 9-3 10-3 10-3 11-3 11-3 11-3 12-3 12-3 11-3 12-3